Hace algunas semanas una grabación recorrió Chile completo, se hizo viral un trabajador de un supermercado pasando por su boca la masa que estaba lista para ser horneada en el pan. El hecho causó repudio entre los lectores y clientes del establecimiento, el que fue sancionado por la autoridad sanitaria. Estos otros registros de un usuario de TikTok, quien en su red social publicó la aparición de un roedor en otro supermercado de la comuna, el que se pasea libremente por los pasillos de lácteos, levantando la interrogante que llegó hasta la Ceremi de Salud, quien hizo una fiscalización dando como resultado un sumario sanitario. Ya, primero que nada es decir que como Ceremi, la Unidad de Control de Alimentos mantiene un programa de fiscalización en forma sistemática en los supermercados, en el cual se controla tanto la infraestructura, la manipulación de los alimentos, control de plagas. Hasta el momento no hemos tenido ninguna denuncia formal con respecto a esta situación presentada. No obstante, se instruyó una visita inspectiva a las instalaciones, acudió un fiscalizador y procedió a iniciar un sumario sanitario al establecimiento por constatar ya durante la fiscalización que en registro de control de plaga se evidencia la presencia de huellas de roedores y existencia de aberturas en las instalaciones, lo que permite el ingreso de vectores al lugar. ¿Dónde recurrir si como usuario soy testigo de este tipo de hechos? Es la autoridad sanitaria quien orienta a las personas a cómo accionar. Ante una situación como la que se presentó a través de las redes sociales, es importante que las personas hagan su ingreso a la página de la Ceremi de Salud, en OIR, haciendo la denuncia para nosotros como empresa. Digamos, hagamos la visita inspectiva a las instalaciones y constatemos la materia y ante incumplimiento inicia los sumarios respectivos. Que es lo que se hizo en esta ocasión, porque vuelvo a insistir, no hay una denuncia formal, pero sí a través de las redes también nosotros podemos efectuar las visitas inspectivas y constatar el cumplimiento de la normativa. Hasta ahora no existe una denuncia formal por la presencia del roedor en el supermercado ubicado en calle Centeno, por lo que la autoridad insiste en el llamado a la denuncia con el objeto de impedir este tipo de hechos que son constitutivos de sumarios sanitarios y hasta la prohibición de funcionamiento del local comercial que incumpla la norma establecida.